¿Y ahora a qué te dedicas acá? Hago algo completamente diferente. El plan cambió, el sueño se transformó en algo completamente diferente y ahora soy un handyman. Oye, ¿y este es tu caballo? Claro, bueno, resulta que, como te decía, soy una persona que repara casa, lo que en Chile podría llamarse un maestro chasquilla. Aquí es un handyman. Y, bueno, lo hago desde esta bicicleta de carga, que es una muy buena herramienta y es mi caballo, es mi mula. El Vintage Candyman es un héroe sin capa, pero a caballo. Y en esta bicicleta es la que reemplaza un poco mi van. Y es mucho más rápido moverse en una ciudad como esta, que es súper congestionada y que el tráfico es, a veces, una pérdida de tiempo. Yo no ando en metro y manejo muy poco, o en salvo en ocasiones muy específicas. Compadre, voy a ir a dejar a la bestia, a su potrero, para que esté tranquila ahí y después salimos a caminar con un poco más de calma, porque si vamos a caminar no tiene sentido que yo traiga la bicicleta, ¿no es cierto?